Hola a todos, soy Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes, y hoy está con nosotros aquí en la Contra TV Pedro Insúa, que es profesor de filosofía, autor de varios libros, articulista, y de varios libros como 1492, España contra sus fantasmas. Pedro, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, un placer estar aquí, un placer. Defender la filosofía a día de hoy desde el racionalismo, cuando todo prima en lo sentimental, en la política, en los medios de comunicación, es bastante complicado, ¿no? Yo te he visto también ser muy crítico ahora con Vox, lo has llamado la zanfarronería como propaganda. Sí, yo creo que sí, efectivamente, pues el tratar de formar las cosas, para hincharlas, y de esta manera tratar de llegar a más gente, pues es una manera de engañar, estás engañando al personal. Entonces, claro, de formar la realidad para buscar el apoyo social, pues es una manera de hacer propaganda, pues de un modo que después te pueden reclamar, obviamente, si tú a esto le llamas una invasión y un ataque, pues o bien, que es un poco la conclusión a la que yo estaba llegando así por Twitter y tal, o bien elevas al Parlamento la posibilidad de que haya una respuesta militar, una respuesta a un ataque, pues la respuesta es una declaración de guerra. ¿Va a hacer eso Vox? O sea, ¿va a sostener, realmente va a ser coherente lo que está diciendo desde el punto de vista propagandístico? Yo no lo creo, por eso creo que es pura propaganda, es decir, que está tratando de confrontar frente a otras posiciones, ¿no?, que puede ser críticas, yo soy tan crítico con el humanitarismo y la manera de ver esto, la manera imagin que se ha tenido de ver estas situaciones, que no hay fronteras, ¿cómo que no hay fronteras? Aquí tenemos, no solamente en África, sino que eso de que las fronteras en Europa no existen es falso, la frontera francesa es tan real como la frontera con Marrocos, igual de real. Lo que pasa es que, bueno, hay unos acuerdos y unos tratados que hacen que esa frontera sea más transitable, pero frontera existe igual entre Francia y España que entre España y Marrocos. Entonces, bueno, frente a esa idea del mundo imagin, pues yo soy muy combativo también, pero claro, tú no lo que puedes es engañar a la gente, entonces estos están engañando porque no van a hacer una declaración de guerra, no van a elevar al Parlamento a que el rey declare la guerra a Marrocos si esto es una invasión, una invasión quiere decir que han tomado posesión de parte de nuestro territorio, ha hecho eso Marrocos, es un ataque y una invasión, ha hecho, ha tomado posesión Marrocos de parte, está amenazada Ceuta y Melilla, yo solo lo niego tampoco, Marrocos ha amenazado, Marrocos ha elevado a la Asamblea de las Naciones Unidas varias veces, desde la época de Hassan II, Marrocos surge en 1956, y desde esa época en varias ocasiones, además esto yo lo he puesto negro sobre el banco en un libro que está firmado por Santiago Abascal y por Gustavo Bueno, en defensa de España, y he puesto las declaraciones de Hassan II reivindicando Ceuta y Melilla, o sea, ¿a quién le van a contar? Pedro, ¿una defensa de España desde la izquierda no parece una quijotada hoy en día? Es decir, la izquierda se identifica más con Rufián y con Otegi que con alguien como... Sí, bien, bueno, pero que, digamos, yo creo que en los distintos partidos de izquierdas hay posicionamientos más o menos reconocibles en algunos... De hecho, el PSOE se rompió por esta posición, UPyD surgió como consecuencia de... ¿Han dado de baja al PSOE por...? Exactamente, entonces en el PSOE hay una confrontación, no hay una posición unívoca en el PSOE, ¿no? Entonces, bueno, hay gente... y bueno, en el PSOE en su momento había, ahora ya el PSOE está completamente sumido en ese coctelera ecléctico, pero pues no se sabe qué es Podemos, ¿no? Que es un puro populismo de demagogia barata, esa enfermedad infantil en el comunismo que decía Lenin, ¿no? Pues eso es Podemos y entonces, pues no sé la posición que tiene el PSOE, pero bueno, yo conozco gente del PSOE que tiene unas posiciones comunes y las que tengo yo con respecto a España, ¿no? Entonces, bueno, ahí está más o menos... Hay cierto latido, digamos, de esa posición, ¿no? De esa reivindicación, pero bueno, no ha cuajado en forma de partido. Pero esto hace... antes del año 2017, Vox tenía 300.000 votos, no llegaba a los 300.000 votos. O sea, aquí quiero decir que tampoco se puede hablar en este... Sí, a mí, de hecho, me contaba Fernando Sabater que la primera manifestación que se hizo contra ETA la hizo el Partido Comunista, porque habían matado a un periodista miembro y tal, y además ahora hemos visto una foto muy reciente de Yolanda Díaz haciéndose rumacos con Merecha y Purúa, que esta señora, hay que saber, que fue directora de Gara y que es la biógrafa, la autora de un libro que se llama Pensamiento y Acción, donde glosa la vida de un líder de ETA. Eso es ahora mismo Podemos y el gobierno de España. Sí, sí. Bueno, la complicidad, eso no se puede negar, nadie lo nega, yo no lo niego, por supuesto. La complicidad ya desde la guerra civil y desde antes incluso de determinados posicionamientos reconocidos como de izquierdas con el separatismo en España, pues es algo evidente. Lo que pasa es que el separatismo no solamente es de corte izquierdista, el separatismo de derecha es muy importante, es decir, que este alineamiento entre las izquierdas y el separatismo, pues yo creo que también es tendencioso, hay separatismo de derechas. Entonces, yo qué sé, el nacionalismo gallego, por ejemplo, pues ahí tienes… ¿A Feijó? Sí, bueno, no sé si es certero, pero digo el histórico, me refiero al histórico, ¿no? Pues los grandes fundadores del nacionalismo gallego del siglo XIX, que son Manuel Murguía y Alfredo Brañas, Alfredo Brañas era un tío carlista, era un carlista, carlistón. El nacionalismo vasco también tiene mucho de carlismo. Claro, también tiene mucho de carlismo, una transformación del carlismo. El carlismo en cuanto dejó de tener potencia para implantarse en toda España su tradicionalismo, pues al fijarse en determinados territorios, o sea, al convertirse en un regionalismo, se terminó convirtiendo en un separatismo. Pero las fuentes tradicionalistas, teóricas tradicionalistas o doctrinales tradicionalistas son las mismas. Claro, para mí me resulta muy curioso, incluso me hace gracia cuando ves a ciertos progres, o que ellos se consideran progres y dan bola a lo que dice Otegi, a los rufian, incluso a lo que dice el hombre este del PNV, Aitor Esteban, el PNV. Y lo ven como algo progresista, sobre todo porque va contra el Estado o porque va contra España. Sí, sí, vamos a ver, el PNV sufrió una especie de ayornamento, dejando atrás el racismo y tal, cosa que es falsa porque de vez en cuando pega unos coletazos. Sigue homenajeando a Sabino Arana, tiene calles con estatus. La sede principal de Bilbao del partido se llama Sabinechea, o sea, la casa de Sabino. Y además suelen ser también completamente tendenciosos a la hora de analizar o de contextualizar la doctrina de Sabino Arana. Dice, bueno, todos eran racistas. No, 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 contra Sabino Arana se posicionaron varios, por ejemplo, una mujer que ahora está muy de moda, que es Pardo Bazán, Pardo Bazán se posicionó en contra por racismo, por racista. Del nacionalismo gallego, por ejemplo, de Murguía, que era igual de racista. Se quedaba de moda por las cartas con Galdós. Sí, claro, pero su posición frente al separatismo, eso no lo menciona nadie, de Pardo Bazán. O el propio Unamuno, el propio Unamuno es tan coetáneo, y Unamuno los taché racistas, el catalanismo le llama racista. Sí. El Unamuno. ¿Y de aquel lado reivindica ahora Unamuno por aquel... Sí, el enfrentamiento con... Con Jan Astray, que realmente no se sabe si fue... Sí, bueno, ahí es toda una historia, hombre, yo creo que... Alejandro Aminaga. Claro, sí, sí, yo creo que también es un poco tendencioso, pero bueno, Unamuno se enfrentó con todo Dios, o sea... Sí, es verdad. Se enfrentó contra el separatismo, fue el más radical, además su enfrentamiento fue el más... El más beligerante de todos, Ortega fue, al final cabo con aquello del conllevarsi y tal, concedió muchísimo al catalanismo, ¿no? Unamuno no ha dado, Unamuno no concedía ni esto al separatismo. Fue el más... El que más... El que con más beligerancia se enfrentó al separatismo, pero también se enfrentó al franquismo, todos los unos y los otros. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho de Gustavo Bueno, que él le contaba, que decía que iba por la plaza Escandalera de Oviedo y que él pararon, y dijo, ¿no saben que sos tú un fascista? Y dijo, pero explíquenme, ¿pero qué sos de fascista? Y que el otro le dijo así una cosa de tonterías y le metió un poco y dijo, vaya, se estudiaron. Es lo que ahora es necesario, ¿no? Cultura frente a... Claro, si hay que, por ejemplo, las fuentes del catalanismo, del galleguismo y tal, pues hombre, hay que leerlas un poquito. Aquí se ha hecho, yo creo, y esto es una posición que las izquierdas han sido cómplices de esta posición y la han defendido. Se ha hecho de la separación un derecho y de la unidad una imposición. Entonces, esta dinámica doctrinal, ideológica, está resultando ser un verdadero rodillo desde el punto de vista del mantenimiento de España. Es decir, se han dado unas alas al separatismo que ha penetrado en el cuerpo institucional de España hasta tales puntos que es muy difícil la agradección de sacar de ahí. Y todo esto es por la complicidad de sobre todo las izquierdas, eso es indudable, que le han dado paso como un derecho. Como un derecho, cuando la fragmentación del país, pues es la destrucción del país. Destruyes el derecho y destruyes absolutamente todo. Si no tienes nación, si no tienes estado, pues te has quedado sin derechos. Pues serás ausorrido por otros estados, naturalmente. O sea, quiero decir que fuera del mundo tampoco vas a quedar, pero claro, en unas condiciones muy diferentes. Vamos con la pequeña primera cuña publicitaria y volvemos enseguida con Pedro Ushúa. Bueno, estamos con Pedro Ushúa, profesor de filosofía, hablando aquí un poco de todo, de nacionalismo, de actualidad, de Ceuta. O sea, volviendo, quería yo volver con una cosa respecto a lo de Ceuta y básicamente sobre el Ministerio de Defensa y tal. Qué curioso es ver ahora en la hemeroteca una contraportable entrevista que le hacían en El Mundo a Pedro Sánchez que decía yo eliminaría el Ministerio de Defensa. No era Pedro presidente, como decía, pero eliminar el Ministerio de Defensa. Bueno, porque en esa izquierda y mayín, yo la he llamado en cierta ocasión izquierda y mayín, no hay fronteras, tal vez, pensamiento a Alicia, que ya me ha gustado uno. Sí. Es decir, la pretensión de algo bueno, pues ya significa ya su realización, estar en ello, como si estuviéramos en ello. Pero bueno, esto está entroncando con el pacifismo fundamentalista de la socialdemocracia clásica, ¿no? Bueno, el propio, siendo Ministro de Defensa, ¿no? José Bono dijo que había que borrar la palabra guerra de la... Es decir, es una estrategia como de la avestruz, ¿no? Es decir, ocultamos la palabra guerra y se desaparece la guerra. Para, si quieres, una estrategia Miss, Miss algo o Mister para no... ¿Tú abogas por la legalización del PDCAT de la CUP y Esquerra Republicana? Separatismos, lo están pidiendo a gritos, no es que yo lo quiera, es que lo piden ellos. O sea, planes, programas políticos que significan la destrucción de la nación, pues que existan, que puedan existir y que estén legalizados. Asociaciones políticas, los partidos políticos, no hay que obligarse a la gente, se olvida esto. Y además me lo discute con una autoridad, porque me permite. Las asociaciones políticas son entidades privadas, los partidos políticos son entidades privadas. Se convierten en públicas, algo así como públicas, cuando se convierten en grupos parlamentarios en los parlamentos. Y ahí son financiados y tal, pero mientras tanto son asociaciones privadas, y siguen siendo, ¿no? Como grupos parlamentarios. Se constituyen grupos parlamentarios y tienen una estructura en tanto que grupo parlamentario, porque ya representa la nación, no sé qué, no sé cuánto, ya tienen votos, pero son entidades privadas, son asociaciones privadas. Si yo me asocio para, por ejemplo, defender la idea de que los judíos no puedan votar en las elecciones, pues el Ministerio del Interior no me deja hacer una asociación con esas características. Pues aquí, sin embargo, se permiten asociaciones cuyo fin es destruir el país, destruir la soberanía nacional. Esto en el año, en el año, cuando se forma la ley de asociaciones políticas en el año 76, para después, las primeras elecciones del año 77, y se tiene en cuenta que puede haber asociaciones ilícitas. Es decir, que hay asociaciones que son ilícitas, cuyos fines son ilícitos, entonces no te dejan formarla. Y entonces, atendiendo al código del año 73, que era el código penal anterior al del 95, que es el actual, el código penal de Villoc, pues atendiendo al código del 73, claro, 73 ya automáticamente es antes del 75, código franquista, pero es un código que después hubo unas reformas y es lo mismo, hay mucha legislación que es común, desde la República hasta la, y aún antes. Entonces, hay matizaciones y tal, pero vamos. Y entonces, ahí se decía que aquellas asociaciones políticas que tuvieran como objetivo desintegrar la, o sea, acabar con la integridad del territorio nacional, o atacar, amenazar la sabaternía nacional, esas asociaciones no serían lícitas. Esto lo decía. Esos apartados, con esos fines, otros fines ilícitos los mantuvieron, pero esos fines los fueron retirando en los años 80 del código penal, y finalmente en el año 95, esos fines, no dentro del código penal la consideración de asociaciones ilícitas, que eso sigue estando en la actualidad, tú puedes formar asociaciones que no te van a dejar hacerlas porque son ilícitas, porque tienen fines ilícitas. Hablabas de los judíos, la Fundación del Estado de Israel, en el año 1948, automáticamente siete naciones árabes atacan al unísono a Israel, aún así Israel se defiende y gana, luego en la Guerra de los Seis Díaz consigue los saltos de Bogolán y demás, y parece que tiene que justificar su supervencia continuamente frente a grupos terroristas como jamás, es decir, Palestina, la Franja de Gaza, está gobernada por un grupo terrorista integrista islámico. Y aquí parece que nuestra querida progresía es más tendenciosa, tiene más tendencia a apoyar a ese terrorismo que lanza misiles frente a la población israelí, gracias a que ellos tienen un escudo, y sin embargo, no sé si percibe todavía un poco de ese antisemitismo que esta izquierda en esa derriba reaccionaría, muestra a veces sin ambajes, se posicionan abiertamente a favor de jamás. Yo antisemitismo no lo llamaría, es sencillamente anti-americanismo y anti-imperialismo, si se quiere, y como interpretan que Israel es una especie de avanzadilla que ha puesto ahí Estados Unidos para tener controlada la región, pues así lo interpretan, pero vamos, pero los Estados Unidos no apoyaron a un príncipe israelí, cuando se constituye Israel, el único país que le vende armas a Israel es Checoslovaquia, al principio, y además con una oposición de Gran Bretaña, los británicos recibieron bombas de los terroristas judíos, en el famoso atentado en el Hotel Rey David, de la oficialidad de los británicos, etc., etc., quiere decir que aquí, vamos, se arrojaron todos, pues lógicamente, pero vamos a ver, tú tienes un país que se constituye por las razones que sean, es decir, no, no, es que claro, es que aquello era el imperio turco, no era Palestina, por ejemplo, hay divisiones en la Segunda Guerra Mundial que participaron, de judíos que participaron a favor de los aliados, que se llamaban Palestina, la división, las divisiones militares que se llamaban Palestina, pues Palestina es la zona, es el nombre que tiene, es el territorio bíblico y tal, entonces, los filisteos y tal, bueno, hay una etimología que ahora tampoco es cosa de meterse en ella, pero vamos, que son los mismos, o sea, que son los oriundos de Palestina, pues los judíos también son oriundos de Palestina, es decir, que también son palestinos. La cuestión es que, por las razones que sean, en este caso, tras la Segunda Guerra Mundial, pues claro, el imperio turco ya había caído en la Primera Guerra Mundial, pues se constituye aquello, pues en los mandatos de Gran Bretaña y de Francia, sobre aquella región, ¿no?, tras la Primera Guerra Mundial, por parte de la Sociedad de Naciones, entonces, claro, Gran Bretaña utiliza, Gran Bretaña no tiene constitución, entonces utiliza para, digamos, ahormar allí países, formar países, por ejemplo Irak, utiliza la constitución de Australia, que es el modelo para hacer… El Commonwealth siempre se impone. Claro, entonces, fíjate, la constitución de Irak, su modelo es la constitución australiana. Bueno, entonces, bueno, hace allí lo que sea, y entonces promete a unos y a otros lo mismo, entonces tienes allí aquello muy enquistado, los británicos prometen a los palestinos y a los árabes procedentes de aquella zona, los judíos, que ya estaban, muchos judíos ya estaban allí. Sí, pero el objetivo principal de Palestina ahora mismo y de Al-Fatad y demás es la eliminación de Israel, o sea, la exterminación del Estado judío. Entonces, ellos le llaman régimen sionista, ni siquiera lo consideran un país, ¿no? Entonces, bueno, el sionismo, efectivamente, surge en el siglo XIX con Teodoro Her, con la idea de plantear un Estado y tal, hay oleadas ya de gentes que se van hacia… Antes de que se constituya Israel, allí ya había colonos judíos, o sea, llamarlos así, y entonces, bueno, finalmente la ONU, por las razones, por una serie de razones diplomáticas también importantes, es decir, los judíos fueron aniquilados durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, por parte de Alemania y por parte de… Entonces, pues una especie de protección para los judíos, que se constituye Israel como una especie de protección, no como en el Estado judío, aunque tiene componentes teológicos, como por ejemplo, la Aliyah, el hecho de que el ministerio de absorción y la Aliyah en Israel, es decir, tú te confías o te conviertes al judaísmo, en cualquier país, tú naces en Argentina o en España, te conviertes al judaísmo, y el Estado judío automáticamente, si tú la solicitas, te da la nacionalidad judía, por esto israelí, por ser judío. Claro, esto no pasa con los musulmanes, ni con los cristianos. Entonces, hay componentes importantes teológicos, pero, bueno, hay que tener en cuenta que el Estado de Israel se constituye una especie de protección. Claro, tiene muchos problemas, en buena parte, el 30 y tantos por ciento de la población judía del Estado de Israel no nació en Israel, porque, claro, nació en el año 48, con mucha gente. Entonces, tiene un montón de problemas de constitución. Bueno, parte de la población israelí procede de fuera. Entonces, eso, claro, genera ahí una población muy abigarrada, muy de distintas procedencias, rusa, tal, hispana, no sé, para días. Entonces, bueno, eso genera muchos problemas, lógicamente, pero en el Parlamento israelí, pues, ahí están representados los árabes musulmanes, que tienen un partido político y tal y cual. Sin embargo, por contraste, en árabe saudí no pueden entrar los judíos. Es decir, yo entro que tienen prohibido. No, no, claro. Entonces... Una pausa para beber agua y volvemos ahora. Vale. Tú has dicho también que no por ser católico se es más español, igual que no se es más español por defender o saltar la figura del Cid o de Don Pelayo. ¿Se utiliza mucho el simbolismo ahora? Sí, bueno, propaganda, claro, pero ahí depende. O sea, yo tampoco estoy en contra de los mitos, lógicamente. Es decir, los mitos de la formación de España y tal, pues, ahí están, son mitos necesarios para justificar la propia consistencia de un país. Esto ya lo decía Platón, ¿no? Platón, pues, el mito de los metales, el mito de los terrígenos que habla Platón, ¿no? Para ocultar el origen de la ciudad, para evitar que previamente vengan unos, esto era nuestro previamente, pues, se utiliza el mito, se utiliza... Pero Platón dice, es una mentira política. Y además muy gorda. Dice, hay que tener unas dosis muy grandes de retórica para que esa mentira cuele. La mentira del mito de los terrígenos, ¿no? Es una de las mentiras que Platón justifica acerca de la ciudad que tiene que ser ocultada. La conocen los gobernantes, ¿no? Entonces, pues, esto es igual. Es decir, bueno, los mitos, digamos, fundacionales, pues, son mitos fundacionales. Entonces, aquí el problema, entiendo yo, a la hora de plantear estas cosas, es, pues, la actualidad. Es decir, si tú entiendes que, por ejemplo, como entienden algunas facciones políticas hoy en España, que tienen mucho, que están en ascenso, vamos a decirlo así, entiendes que el ser católico es un plus de ciudadanía española, pues, eso es lo que no puede ser. Es decir, el artículo 16, creo que es el de la libertad de religión, un musulmán es tan español, precisamente, y la constitución, y la propia España, no la constitución jurídica, sino el hecho de que en España, pues, tienes libertad de religión, de culto y de religión. Entonces, como españoles, tienen derecho a practicar la religión musulmana, y hay un millón de musulmanes en España. Sí. Entonces, no puedes excluir. Que son españoles de ciudadanía. Claro, pues, ya lo digamos en Ceuta y Melilla. Ahí hay un 60% de musulmanes, o sea, la buena parte de la población de Ceuta y Melilla son musulmanes. Entonces, tú no puedes excluirlos de la nacionalidad española, porque eso es una exclusión. Si tú entiendes que el ciudadano español Fetén es el católico del barrio de Salamanca, pues, y esa sociología es la que está operando ahí detrás, el canitano. Hablando de identitarismos, yo como asturiano estoy bastante preocupado, ya está en una plataforma batallando contra eso, por la cooficialidad del bable, que no dejas una forma de imposición. Y digo yo, cuando una lengua te la tienen que imponer, está claro que no es natural, que no es la lengua vernácula. No, esos son mentos que, aparte de que no es la lengua común, porque... Decía Gustavo Bueno del bable también, lo le ponían a parir. Claro, sí, sí, bueno, incluso le han atentado allí en... En Asturias son mucho de atentar y de mamita, es el 34. El 34, sí, pero no, el tema de la imposición, sobre todo, porque hay una bolsa de dinero ahí, de gente, pues, traductores, para venir al Congreso para traducir en gallego, queremos traducir un tío que había traducido la regenta de Clarín al bable, Clarín siempre escribió en castellano, se le verá que yo escribía en bable, una cosa inventada, además. Eso es la filosofía, vamos a ver, pues, aquí ha sucedido que España, pues, desde el punto de vista geopolítico y tal y cual, pues, claro, las naciones del entorno, pues, para debilitarla, pues, han... El divinete impera, famoso, romano, quiero decir que tampoco es ninguna cosa, ninguna novedad, ¿no?, desde el punto de vista... Y entonces, pues, se han filtrado determinadas ideologías y tal que justifican la división. Y entonces, una de ellas es, esto, bueno, la principal es la del nacionalismo regionalista, que si, claro, el poder que tiene una lengua, claro, el bable, además, pues, son muchos bables y está dialectizado, o sea, no es una lengua, está muy dialectizado, como estaba el gallego y como estaba el... porque ahora se normalizó y tal y cual, de una manera muy artificiosa, pero todas esas lenguas son lenguas dialectizadas y ruralizadas, ¿qué quiere decir dialectizado? Quiere decir que la inmensa mayoría de la población que hablaba esa lengua era analfabeta, es decir, el gallego, pues, una lengua que utilizaba, sobre todo en el ámbito rural, de gente que no sabía escribir, bueno, aparte, durante siglos. Entonces, claro, la norma no está fijada, cuando tú no tienes la fijación de la escritura, pues, empiezas a hablar y cometes variantes dialectales que son errores. Sí, un español con modismos. Modismos y variantes dialectales, pues, la geada, el seseo, todas estas cosas, al no ver la forma escrita, pues, hablas como te suena y tal, entonces, esto somete a la lengua, pues, a una variante dialectal enorme, incluso en Galicia hay un montón de... En Galicia hay tres formas de decir pantalón, digamos, reales, decir pantalones, pantalones, pantalois, y ya no me acuerdo, y hermano, por ejemplo, variantes dialectales de hermano, irmá, irmán, irmão, entonces, y todas ellas eran formas que se utilizaba por parte de a nivel popular, entonces, que se cogió artificiosamente, es decir, pretendiendo hacer de Galicia una nación, y por lo tanto, a una nación corresponderle una lengua, pues, se hizo una lengua nacional, y entonces se cogió una norma, la de Santiago, y se impuso en todas las demás. Claro, pero igual que mucha gente de izquierdas está en contra de que a los niños se les imponga religión en el colegio, cosa que yo lo veo bien razonable, no hay por qué imponer religión, sin embargo, sí les parece bien que se les imponga una lengua a los niños, no, yo a mis hijos quiero que les obliguen a hablar bable. Claro, porque la lengua común se ha considerado una lengua invasora en esos ámbitos, entonces, se entiende, porque ponemos otra vez lo mismo, es decir, y se entiende que las sociedades, las distintas regiones españolas no son regiones, es decir, no son partes de la sociedad española, sino que se han constituido previamente, y sean, por razones coyunturales y tal cual, se han unido, pero que pueden separarse en cualquier momento, entonces, cuando Galicia surge con España, previamente no existe Galicia, igual que no existe Andalucía. Pedro Insuda, muchas gracias por estar aquí en la Contra. Tuve muchos temas que hemos tocado, más que podríamos tocar, pero bueno, no queremos tampoco alargar excesivamente, ha sido un placer, y un abrazo. Muchas gracias, un placer. ¿Te ha gustado el vídeo? ¡Perfecto! Ayúdanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y no te olvides de darle a la campanita. Déjanos tus opiniones y comentarios. Adiós.